Como seres humanos que somos, es normal que tomemos malas decisiones. Como cuando yo decidí dejar la universidad por volverme youtuber. Pero bueno, dejando a un lado el hecho de que voy a pasar el resto de mi vida vendiendo perros calientes para poder sobrevivir. Hoy vamos a ver algunas cosas que no deberíamos hacer con nuestros celulares, si es que queremos que estos nos duren. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TV Resurrection. La primera de esta lista de malas decisiones que constantemente la gente suele tomar respecto a sus equipos, tiene que ver nada más y nada menos que con las actualizaciones. Si bien es cierto que algunas de ellas en lugar de solucionar problemas, precisamente los traen. Normalmente el propósito de estas es corregir errores, principalmente en el ámbito de la seguridad. De hecho hace tiempo en Android existe algo llamado parches de seguridad, con el objetivo de solucionar errores que podrían ser utilizados por los delincuentes informáticos para desarrollar todo tipo de malware. Si, sé que instalar actualizaciones es aburrido, requiere tiempo, espacio de almacenamiento y en caso de no tener conexión, wifi y uso de datos, pero así no lo queramos creer es algo realmente necesario. Las actualizaciones mantienen el equipo seguro y libre de errores, y aunque hay ocasiones en las que todo sale mal, y si no pregúntenle a Xiaomi que es experta en arruinar equipos con actualizaciones, normalmente el propósito de estas es hacer que todo vaya mejor. Así que por favor, de ser posible, actualiza tu teléfono y manténlo actualizado siempre. Otra cosa a la que no se le suele dar mucha atención, pero también es importante, es nada más y nada menos que la batería. Prácticas como dejarla descargar totalmente hasta el punto en el que el equipo se apague, utilizar cargadores piratas o utilizar la carga rápida todo el tiempo, aumentan considerablemente el estrés de estas, reduciendo con ello su vida útil. Y es que este es quizá el componente que más rápidamente se degrada, y la prueba es sencilla, compra un teléfono nuevo hoy, verás que le dura muchísimo la batería, y con el pasar de los meses a este cada vez le dura menos y menos, por más que lo cargues de la misma forma. Esto se llama degradación y es algo a lo que Apple le ha echado el ojo desde hace un tiempo, por lo que en los iPhone puedes ver cuál es la condición de la batería de tu equipo, algo que lamentablemente en Android no se puede hacer, esperemos que próximamente lo incluyan. Ya que cuidar la batería es algo de vital importancia, tenlo en cuenta. Otra cosa que nadie suele hacer y que la verdad deberíamos hacer al menos de vez en cuando, es limpiar nuestro teléfono que está ahí todo puerco cochino mugroso. No, pero ya en serio, aparte de lo estético, lógicamente, limpiar el equipo es importante por varias razones. Una de ellas tiene que ver con nuestra propia seguridad. Un celular puede llegar a contener más bacterias que un retrete, por lo que una limpiadita de vez en cuando, bueno, sería una muy buena idea. Pero aparte de que podría evitar que te enfermaras, limpiar tu teléfono también puede hacer que funcione mejor. Y es que en lugares como los altavoces y los puertos de carga y audífonos, y sí, todavía hay celulares que tienen puerto para audífonos, gracias a Dios, llega a almacenarse todo tipo de suciedad, que puede causar desde que el equipo no cargue al conectarse a la corriente porque el puerto está más sucio que mi mente, hasta cosas tan graves como un cortocircuito. Sí, en serio. Así que ya sabes, limpia tu teléfono bien regularmente. Y para terminar, algo que deberías hacer también de vez en cuando es apagar tu teléfono. Sí, desconectate, hay un mundo afuera. Ok, sí, en serio, eso es importante. Pero aparte de eso, los sistemas operativos móviles Android y iOS, 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 bueno, el de los iPhone, suelen acumular caché, datos temporales y demás cosas por el estilo, por lo que una apagada o una reiniciada de vez en cuando no les vendría nada mal. En ocasiones es necesario volver a cargar el sistema operativo para que este, por decirlo, de alguna forma se refresque. De este modo se llegan incluso a solucionar algunos problemas o nunca te ha pasado el de te va mal, reinicialo. Así que bueno, ya sabes, una apagada al mes quita el estrés. Y bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, pero más importante aún, espero que les haya servido y que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. No olviden compartir el video con ese amigo que no hace ninguna de las cosas que mencionamos aquí, para que cuide su celular porque luego se está quejando de que ya no le funciona. Cuídense mucho, lávense las manos, viajen mucho y miren esos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao.